Una vez que lo tenemos todo ya limpio de papel, vamos revisando las paredes en el estado en que se encuentre y vamos remasillando, tapando algún agujerito y vemos que hay. La masilla de tapaditos es simplemente darle un poquito de masilla, que tampoco tiene mucho misterio. Te aplicas un poquito de masilla, si hay picotazos, si hay agujeritos y el estado de la pared luego te lo agradece. Más liso, resultado final, mejor, si hay picotazos, si hay agujeritos, si hay agujeritos, si hay agujeritos. Si tienes que aprovechar, ahora que estamos haciendo todo esto, tienes que aprovechar de hacer alguna instalación nueva, eléctrica o de antena o cambiar algún enchufe, pues siempre puedes hacerlo. Ya que vamos a pintar, aprovechas y haz todas las reformas ahora que tengas que hacer. Bueno, pues vamos parcheando por ahí, creo que se aprecia, es donde veamos algún agujerito, grietas, etcétera, etcétera. Arriba tenemos ahí un poquito de escayola, que se nos ha descolgado, al cambiar las ventanas, pues oye, está ya en un estado que lleva ya unos pocos años y alguno pues se suele descolgar. Así que es mejor tirar un poquito de ello, si el que se descuelgue se vuelve a pegar, si se cae y se rompe, pues nada, ya sabes. Vamos arreglando, aquí estaba esta pared en bastante mal estado, estaba en bastante mal estado, muchos agujeritos y demás, así que bueno, pues lo que he hecho es prácticamente emplastecerla en su totalidad. Todo el paño ese, porque si son muchos los que tiene, no compensa el ir tapando agujerito por agujerito. Con la llana, con el inventito este, creo que sabes todo lo que es una llana, bueno pues con esto, mucho mejor que con esto. Esto para los agujeritos pequeños vale, pero para los grandes no. Bueno, pues grietas y cosas de esas que tengamos por ahí, vamos a ir arreglando un poquito la pared. Tenemos por ahí algún picotajillo. Se llevamos, se llevamos quitando, porque es lo que digo, luego la pared. Yo lo estoy haciendo, este tipo de masilla, esta es aguaplast. Es aguaplast, y trata de dejarlo lo más liso posible ahora. Este tipo de masilla, es aguaplast, se ve, es como te lo dejo, a ver si lo puedo poner, no sé si se aprecia así como yo quiero, pero vamos. Te queda perfectamente liso, luego cuando seca, se pone blanco, o blanquecino. Y este tipo de masilla, vamos a ver si se puede ver aquí en la lata, hemos quitado el radiador también, por supuesto. No vamos a dejar el parche detrás del radiador. Descolgamos los enchufes un poquito y, si los quieres tapar los tapas, manchamos lo mínimo posible. Bueno, pues el tipo de masilla, este de aguaplast que estoy utilizando, este viene ya hecho en lata. Vamos a ver si lo puedo poner para que se vea. Este viene ya en lata, hecho. Es como una especie de masilla, lo vemos, ¿no? Es como una bayonesa ligera. Si le añades un poquito de agua, pues si te hace más líquida, si no, pues se supone que viene ya la masa hecha, una pasta homogénea para usar. También lo tienes en polvo y le vas agregando tú el agua a gusto, incluso con yeso blanco, también se podría hacer, sin ningún problema. Incluso con escallola, también, porque le está mordando aquí, pues, ¿qué le está mordando? Un milímetro, no le está mordando más. Un milímetro o dos. Si hay algún agujerito más grande, este tipo de masilla, pues no es conveniente darle mucho con eso, porque luego te puede cuartear. Lo suyo es darle una capita de un milímetro o dos. No más. Es casi preferible si el agujer es más grande, darle un poquito de yeso, yeso negro, y después en la última capa de fino, se lo dar de blanco o de escallola, también, repito, se puede hacer, o si no, del agua plás. Lo bueno que tiene el agua plás es que dura mucho tiempo, usándolo sin que se endurezca, y el yeso por el contrario, pues no, ni la escallola, seca enseguida. Endurece enseguida y el que no tenga práctica, pues, tendría que tirar mucho, que destrozar mucho. Así que yo casi recomiendo que para tapar grietas en paredes, para el que no tenga mucha práctica en el uso de yeso, y tal cual, pues que compre agua plástica. Porque no se le pone duro en la mano, para que lo intentes, y el que no tenga práctica, pues a lo mejor te cuesta, hasta que empieces a controlarlo un poquito, tirar muchos pegotitos de yeso. Porque, yo que sé, al que le pilles el rollo, no está mal. Así que recomiendo el agua plás, para tapar grietas, sobre todo para la gente que no tenga práctica con yesos y cosas de esas. Bueno, pues eso, una revisión general, voy tapando grietas, ya casi lo tengo. Todo el papel quitado, por supuesto. Voy a arreglar la montura de escallola ahora, ese cachito que me queda ahí. Reviso todo lo demás, porque siempre hay alguna por ahí que parece que está todo bien, pero quizás no esté tan bien. Y es preferible tirar un poquito, para que se descuerde bien. Hombre, lo suyo sería quitarla entera y volverla a poner entera. Pero no tengo ni el tiempo, no tengo el tiempo, sobre todo, porque una moldura de estas tampoco es tan cara, es más bien baratita. Porque un metro lineal, un metro de largo vale aproximadamente un euro, en este tipo de moldura. Esa es otra, que la moldura de escallola, si la pides con dibujitos y formas y rollos, la primera vez va a estar muy bien. Pero cuando te toque pintar, ya no te va a gustar tanto. Y cuando te toque limpiarla, menos todavía, y a la hora de repasarla, etcétera, etcétera. O sea que, yo qué sé, si coges una un poquito lisa, va a ser mejor para todo. Sobre todo, si luego el mantenimiento se le tienes que hacer tú. Porque si pagas a alguien para que te lo haga, bueno, tú no te manchas las manos y te da igual. Pero si lo tienes que hacer tú, las molduras con dibujitos y formas raras son muy encorrosas. Así que esa otra te recomiendo que lo compres liso y cuanto menos tonterías tenga, mejor. Y bueno, creo que nada más que decir. Venga, continúo yo con la tarea, que si no, esto parece un documental del Serengeti. Bueno, pues las molduras de esta nueva, algunas las vas tocando, sobre todo, bueno, es como menos eficazas. El que sea una hora reciente, semi nueva, etcétera, pues no se le caerán. Pero estas ya llevaban mucho tiempo puestas. Y tírate una, vas buscando, y la que suene a juego, como esa, pues tírate ella y no se le caerá ella. Y seguramente se caerá a esa, y la de al lado, y quizá la de al lado también. Bueno, pues la una vez que las hayas quitadas, limpias, como las manos, cuando estaban pegadas, y le haces unos cortecitos antes, y las marcas, con unas cortecitas, más o menos. Unos arañazos. No hace falta que se corta frío, simplemente rascando, rascando para sanear, para sanear, como si dijéramos, la zona de agarre. A ver si se puede apreciar los arañazos. Ahí se pueden apreciar. Creo que sí. Si no, escojo otra zona que se pueda ver un poquito mejor. Mira, me pongo debajo, no quería ponerme antes, para que no le caiga polvo a la cámara. Ahí, se pueden ver, ¿no? Unos arañazos ahí, con el propósito de que luego el pegamento adhesivo para moldurar descayola, pues, agarre bien. Mira, aquí se ve mejor, encima del cajón de la persiana. Aunque antes me parece que se ha visto de sobra también, pero bueno, son unas pequeñas marcas, unos arañazos ahí, para que agarre. Bueno, ya veis que tiras de una, y lo más fácil es, pues, que se caigan unas cuantas. La que se quede bien, porque van a ser iguales las que voy a poner. La que se quede bien, porque están en perfectas condiciones. Si está muy deteriorada, pues casi es mejor. Como mi caso, en realidad me han quedado tres por ahí colgadas. Quitarlas todas y ponerlas malas. Porque tampoco tienen mucho misterio. Bueno, pues continuamos con la tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!